Huele deli, los viernes son pecaminosos y además de pecaminosos señoras y señores soy tan controlador que hoy día no va a probar nadie Sabe a viernes hermano, es jueves pero sabe a viernes ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es jueves pero sabe a viernes, yo le digo viernes y punto Ya es viernes gordito Perdonará la burlada Ya aparece viernes gordito Perdonará la burlada, verás, no es grabado, son exactamente las 10 con 18 Y es más, mañana trabajamos Te gana, me hicieron una pesquisa juego, pedito Mira lo que... ¿Qué tenemos el día de hoy gordito? Hoy aparte es el hashtag, ¿cuál es el hashtag gordito? Hashtag feriado con mañaneros Ya estábamos en feriado, ya terminan las labores y vean Oiga vos, vos que estás ahí, vos que me escuchas ¿Alguna vez se ha imaginado usted una pizza con hamburguesa combinada? Pizza con hamburguesa, ¿ahí mismo? Claro, algo así, una hamburguesa coronada con una pizza Pues la verdad no, cuéntenos, cuéntenos, ¿hay eso hoy día? Pizza Burger Factory está con nosotros, señores y señores, bienvenidos Miriam, Paul, el compañero que nos está grabando Jonathan, Leo, bienvenido maestro Hoy vamos a preparar algo realmente delicioso Cuéntenos qué es, por favor, porque esta propuesta a mí me detiene, vean A total expectativa, Miriam, bienvenida Muchas gracias Esteban, en sí lo que vamos a preparar es una pizza hamburguesa Una combinación de pizza y hamburguesa, las dos cosas en una sola En una sola, vaya bien, doctor ¿Y como para cuántos alcanza, de qué tamaño termina siendo? Depende del hambre que tenga, por ejemplo Esta de aquí es la carne que va en la pizza hamburguesa No, mira eso, mira eso Es una pizza ideal, depende del hambre que tenga Hay personas que se la van tan solas, hay personas que comparten entre dos personas Tenemos diferentes presentaciones Vean, el tema que es y la voz nos va a faltar Come como lima nueva, dice No en cambio vean nada Estómago chiquito ya Ok, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos entonces? En sí Adelante, Paul va a ir preparando mientras Miriam nos va a ir Dejen de molestarle a mi amigo la voz acá Como podemos ver aquí, tenemos las masas de pizza Necesitamos dos masas de pizza porque la parte de abajo y la de arriba es una pizza en sí Entonces necesitamos dos masitas de pizza De ahí, la otra parte como ven aquí es la carne Tenemos la combinación para lo que es arriba El tocino, champiñones También lleva lo que es queso cheddar Abajo en el medio Tenemos la lechuga, el tomate, la cebolla Lo que lleva en el centro como una hamburguesa en sí Muy bien Y mire, mire usted Ya están preparando algunas, marcándolas en el grill Como pueden ver Se ven jugosas, se ven doradas, se ven preciosas Podemos empezar entonces una primera parte Empecemos Vea gordito, le tengo un dato Hablando de McKenzie, queremos vea No, queremos desearle un muy feliz cumpleaños El día de hoy es de cumpleaños Nuestro amigo Hoy es tu cumpleaños Juan Pablo McKenzie Sáquenle, sáquenle, sáquenle A recordarle mi hijita Que mañana trabajamos Mañana por favor, mientras usted disfruta de su descanso Y asueto, sintonice mañaneros Y es en punto de la mañana por TVC Televisentro Sí señor, estamos de regreso Con esta deliciosa pizza burger Nuevamente junto a Paul, junto a Miriam Y ahora vamos a ir armando ya Vamos a ir como va Siguiendo con esto Adelante entonces Si nos puede ir contando por favor Miriam Nos va contando mientras Paul va haciendo Claro, a ver Ahorita tenemos lo que es la masa de pizza burger Como pueden ver Llevamos tata Lo que es cebolla Ya Paul sigue armando y nos va relatando Entonces Seguimos con lo que es el queso Seda Y se ve cremoso, espectacular ese queso Que colores Que colores Que sabores Que aroma tenemos por acá Oiga y si yo quiero comer una pizza burger A donde tengo que ir A donde tengo que ir Claro, tenemos Estamos ubicados en dos locales actualmente Estamos en la avenida La Florida Hoy 494 y Manuel Serrano Y también en la Real Audiencia y Murial 2 Correcto entonces El queso cheddar está puesto en una base de panepita Para una masa delgada Con la cebolla Con mostaza Con la cebolla Como vemos Esto que estamos preparando Es Adivine que negrito Es una pizza burger pues Exactamente Listo entonces ¿Cuál es el procedimiento ahora? La carne Ya, seguimos enseguida con lo que es Ya, una vez que está en el horno Ajá Se va para la ratita Se va a gratinar Entonces Sale de Vaya viendo por ahí Se va para el horno señoras y señores Para el horno ¿Y cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí? Aproximadamente dos minutos Perfecto Veamos esas delicias que están por allá Pepito Váyase para allá Cuéntenos Miriam ¿Qué son esos Claro Suculentas y sensuales de hamburguesas? Tenemos hamburguesas como pueden ver aquí Tenemos cuatro quesos Que va con cuatro tipos de queso Lo que es queso holandés Queso cheddar Queso mozzarella Y queso fundido También tenemos otra hamburguesa Lo que es la champiñón tocino Lleva champiñones, tocino Y queso holandés Por acá tenemos otra que se llama Rectartum Esta lleva Queso Tocino Cebolla salteada Salsa teriyaki Y una salsa de pimentón rojo ahumado Bien Bien Espectacular Y vamos a seguir viendo Y veremos cómo se arma esta pizza burger Que es la combinación de hacer esta delicia Mire, podemos abrir un ratito el horno Perdón, para que Pepito pueda ver cómo va progresando esta situación Mucho esfuerzo en el cuidado de la imagen Lo cual me parece que aplaudir Quiero felicitar El primer dabo del programa Así es El vestido de la primera dama El peinado El luz Impecable Muy bien La felicito Quien la asesoró Muy bien Muy bien Atinado y golazo Muy bien Dejemos por un lado las Rays y Aventuras Que estuvieron por ahí rondando la asamblea Y volvemos a la cocina Sin antes de hacer un anuncio ¿Pueden ponerme música de mención publicitaria? Por favor, antes de Póngame, por favor, música de mención Acción Mucho esfuerzo en el cuidado de la imagen Lo cual me parece incómodo Ahí tenemos Quiero felicitar El primer dabo del programa Así es El vestido de la primera dama El peinado El luz Impecable La felicito Quien la asesoró Muy bien Muy bien Atinado y golazo Muy bien Dejemos por un lado las Rays y Aventuras Que estuvieron por ahí rondando la asamblea Y volvemos a la cocina Sin antes de hacer un anuncio ¿Pueden ponerme música de mención publicitaria? Por favor, antes de Póngame, por favor, música de mención Acción Negrita querida Yo sé que estás de mal humor el día de hoy Pero por favor, trátale bien al Mackenzie Es su cumpleaños Recuerde siempre Negrita Sonreír Trátale bien Volvemos a la cocina Cambiamos de música Ahora sí Esa fue la mención publicitaria Que tenía que hacer la Negra Volvemos entonces Paul y Miriam Si nos pueden contar Cómo ha ido evolucionando Esta maravilla Porque se ve increíble Por favor Nosotros empezamos desde la pizza burger básica Que empieza con dos ingredientes El cliente puede escoger Aquí tenemos una pizza hawaiana Aquí tenemos una clásica También hay combinaciones que son un poco más completas Que viene el champiñón El tocino También vamos con queso holandés ¡Qué rico! ¡Gordito! Esto Esto lo gratinamos ¡Ah! Y va con la base que ustedes les cojan ¿La comida cómo? ¿Con hawaiana? Lechuga Tomate O sea la combinación Como fuera una pizza Exactamente Claro, una pizza, hamburguesa. Es la combinación perfecta de las dos... De las dos de Ligitrín, diría yo. Sí, sí. ¿Cómo nace esta idea, gordito? Cuéntame, que nos cuente. ¿Qué dice Ligitrín? Que cómo nace esta idea. Ah, eso. ¿Cómo nace la idea? Bueno, yo migré hace siete años a Nueva York. ¿Ya? Trabajé mucho en pizzería, en lugares de comida rápida y allá solo se come básicamente pizza y hamburguesa. Entonces fue mi idea de crear la pizza hamburguesa. Una fusión entre las dos. Si no está decidido, pruebe la pizza burger. Ahí está, ahí está. ¿Y la puede comprar dónde? En la... De la Audiencia y Murialdo, y la Florida y Manuel Serrano. En el norte de Quito, entonces, para que se ponga usted todas las pilas. Más a ver, ¿a qué hora podemos echarle diente, mi negra? ¿A qué hora podemos echarle diente? ¿Nos queda, nos resta por hacer algo todavía? Claro, sí. Sí, ahorita voy a armar una pizza burger hawaiana. Se viene. Entonces, aquí tenemos la... Esa es con piña, ¿verdad? Sí, con piña. Entonces, procedemos... Obviamente, esto va gratinado. Así es. Entonces, de encima va la piña. Para la niña. Eso. Tenemos el queso mozzarella. Muy bien, favor. Vamos, de esa es la manera. Miren, esa quesos de calidad. Y el toque mágico de jamón. Todo esto gratinado queda una delicia. Una maravilla. Sí. Entonces... Ay, madre. Qué rico. Y doblemente hawaiana, la base hawaiana. Mira eso, ñaña. Obviamente, con su combinación de lechuga-tomate y tenemos la pizza burger. Vea eso, brother. Una sola. Y acá tenemos una para probar. ¿Quién va a probar? Se va a ser gordo una entera. Siga, siga, siga. ¿Y si nos hacemos amigos, oigan? Yo sí quiero. ¿Y si nos hacemos amigos y probamos? ¡Puérganme! Vamos a la cocina, vamos, chicos. Vamos a la cocina, vamos. Yo sé que esto va a generar venganza de su par. Va a haber venganza. Pero ya tenemos para probar. Venga a probar. Estoy subiendo. Mi pregunta es esto. ¿Cómo lo cojo así, directamente? Como una hamburguesa, ¿no? Claro, como una hamburguesa. A ver, vamos a ver. Permiso. A ver, háganme. Aquí vamos. Dos besos de la granja. Ya vamos a hacer una opción vegetariana usted mismita. Dele, dele, dele. Yo los veo como comen tan rico. A ver, mi querida Ale, ¿qué tal? Esa mezcla. Mezcla vegetariana. Es nacional. Muy bien. No importa, y bueno, ponen ustedes una comida vegetariana. Ustedes son los peces. Hay cosas ricas y esto. Qué delicia. Oye, se ve espectacular. O sea, que la mezcla pega. Me encanta la calidad de la maca. Muy bien, chicos, en este jueves.